Música Eulogia también la poma Al aire azul de la luna Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna La cara se entregaría La sombra se entregaría Cantando y desencantando Se entregarán las miras Cantando y desencantando Se entregarán las miras El sábado en tu casa Te está llorando Porque el terror de eulogia Cantando y desencantando Porque el terror de eulogia Cantando y desencantando Música 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 Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azular Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azular Vienen caballos y azular Vienen caballos blanco Y bajan sus manos tiemblan Música Y cuando se hunde la noche Es una varia morena Y cuando se hunde la noche Es una varia morena El sábado en tu casa Te está llorando Porque el terror de eulogia Cantando y desencantando Porque el terror de eulogia Cantando y desencantando Música